Más de un centenar de unidades del comercio están insertadas en el plan turquino en Pinar del Río. Poco a poco llega a ellas el proceso de perfeccionamiento que dota de nuevas oportunidades y opciones a los clientes. Se le da una prioridad en cuanto al abastecimiento de los productos y la atención a los consumidores o a las familias que viven en estos lugares. Con el abastecimiento de mercancías, aquí mensualmente se le llega a todas las unidades con diferentes productos. La Chiquita, ubicada en una zona de difícil acceso a más de dos kilómetros de la ciudad pinareña, es una de las 40 bodegas perfeccionadas recientemente en el municipio Cabecera. Cambios estructurales y la implementación de la resolución 99 del Ministerio de Comercio amplían el servicio en ese lugar. La población llega directamente a la unidad y se puede encontrar productos tanto de industria como de alimentos propiamente en su bodega. Tenemos la pasta de ajo, pasta de ajo y cebolla, el sazón completo, cosas que las personas que esta unidad está intrincada no tienen la necesidad de llegar a la ciudad y así nos dan la posibilidad de hacer compras nosotros para poder llegarle a la población, que la población le llegue con más facilidad a estos productos que antes no era así. El pago electrónico así como el empaque previo de la mercancía agilizan las ventas en una unidad que cuenta con una amplia gama de productos ahora para llevar a casa. Desde Pinar del Río y Eslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.